La sonrisa va a haber ahora porque en el tren pueden pasar muchas cosas hoy porque la gente está de mal humor, se viaja mal en muchos de los trenes. Esto pasa en el San Martín. Miren el club de la pelea que se armó en el club de San Martín. En el San Martín. Un vagón lleno de pasajeros. Es la parte del furgón. Claro. Las bicicletas. Yo viajo siempre en ese tren, así que no fui testigo de milagro. Y en el furgón... Increíble. Como viene muy atestado el tren, también van los pasajeros que no llevan la bicicleta. Miren lo que hicieron. ¿Ustedes vieron que nadie los para? No, por el contrario. Hay gente que está arengando que sigan. A veces cuando veía me entró la duda de si esto no era algo pautado como el club de la pelea, digamos. No, no, no. Se armó ahí. Claro, por eso digo, si esto habrá surgido de una discusión o fue algo pautado. Fue una discusión. Como una convocatoria, como algo arreglado en el momento. Decirte, bueno, no peleamos por pelear. ¿Y cuál sería la razón? ¿Apuestas? Puede ser apuestas, puede ser como una... Lo que llama la atención es que no haya nadie de seguridad, básicamente. Es que hay... Porque esto llama la atención que nadie intervenga, que no haya habido un cruce verbal previo, ¿no? Les digo lo que pasa. En el tren San Martín va la Policía Federal, van gente de seguridad privada y están también los guardias. Claro, y hay mucha gente... Los guardas. Hay mucha bronca, porque se está viajando mal, cada vez peor se está viajando. Entonces, se mezclan los que van con las bicicletas habitualmente, que algunos van en grupo, con el pasajero común que no tiene lugar en los vagones y se mete en el furgón. Entonces, empiezan las discusiones y ahí arrancó la cosa. Pero imaginate que si esto fuera, como dice Fabrachi, algo que es convocado. No todos saben de esta supuesta convocatoria. Imaginate que el que viene de laburar con la bicicleta, viene tranquilo y se encuentra con todo este escenario. ¿Qué haces ahí? ¿Qué miedo te da? Porque no sabés qué está pasando alrededor tuyo, si esto suponemos que está convocado. Ahora, si esto surgió de manera improvisada, muy organizado. Sí, no, obvio. En cualquiera de los dos casos, la policía acá no aparece. No, no. Digo, tiene todos los datos. Sí, 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 totalmente. Para que aparezca de la próxima vez, ¿no? Bueno, y lo que estamos haciendo es profundizar acá. Por eso vamos al vivo con José Fulugonio. Hola, José. ¿Cómo te va, Luis? Buenas tardes. La verdad que la gente está alterada, la gente está alterada. Y lo que nos cuentan es que así se viaja todos los días. En este caso particular, no sabemos bien por qué fue la pelea. Pero lo que nos dicen los pasajeros, aquí estamos en José C. Paz, en la estación del tren San Martín, es que los estados están alterados. Y cualquier cosa sirve para encender la llama y que empiece esto. Que alguno nos llegó a decir que habitualmente, ¿qué ocurre? Están tan apretados porque los trenes se cancelan, los trenes se suspenden, que una persona se encima mucho a otra. Le dice, ¿por qué estás tan encima mío? ¿Qué me querés punguear? Y así empieza el altercado que termina con peleas como esta. No sabemos si exactamente es esta la situación. Pero hablábamos más temprano con un pasajero que nos decía que habitualmente, no una vez, sino varias, se dio esa situación. Que están en el furgón, donde únicamente deberían viajar los que llevan bicicletas. Pero claro, están también los vendedores ambulantes con sus cajas. Están el resto de los pasajeros que no quieren ir en la parte común, porque tienen un diseño estos vagones, donde la gente está muy apretada, viajan los estribos, entonces terminan yéndose al furgón. Y eso es lo que pasa, está uno encima de otro y terminan diciendo, eh, pero vos me quisiste sacar algo, vos me quisiste sacar el celular. Claro, los pasajeros, mirá, vamos a compartir esta breve encuesta que hicimos hace un rato, Luis. Dale. Están realmente de muy mal humor los pasajeros. Vamos a verla. En el San Martín todos los días es una boca de lobo. Tenés que tener mucho cuidado más si viajás en el furgón los días viernes, a partir de 13 en adelante. ¿Peleas? No, eso es cuestión de todos los días, más los viernes. Después de las 5 que va directo para Pilar, ya no podés subir porque se pelean y empiezan a tomar bebida alcohólica. Mal, mal, mal. Es lo peor que tiene el tren. Y todas peleas, vienen fumando droga, un desastre el tren. ¿Y por qué se pelean arriba del tren? Porque están todos drogados. Siempre hay problemas o en las estaciones hay demoras. Yo viajo siempre en esta línea San Martín. Tengo que estar justificando día por medio en mi trabajo que estoy llegando demorado, que estoy llegando tarde. Muy mal se viajó siempre en el tren. Aparte es una mugre. ¡No, no, no! ¡No, no! Se pelean, discuten. Hasta se apoyan en el tren. Es un desastre, ¿viste? ¡No, no, no! Nosotros viajábamos hace dos, tres meses como vacas. O sea, todos amontonados, en los colectivos y en los trenes. Hoy en día mermó todo eso. Mermó un poco. ¿Pero por qué? Porque la gente no va a laburar. No puede ir a trabajar, no puede pagar el pasaje, ¿entendés? Y el común denominador es que viajan muy mal y el mal humor aumenta, José. Sí, Luis. Y además, a lo que suma, hay una empresa de seguridad privada que brinda seguridad en los molinetes, en las estaciones, más la policía federal. Pero por lo general no están arriba de los trenes. Pareciera que están más en el control de ver qué es lo que hace o deja de hacer una cámara de televisión en la puerta de la estación.